¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal Félix? Hola Ignacio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? Me alegro. Oye, la idea de la visita de hoy día es que podamos conversar un poco respecto a lo que fue la temporada que ya está pasando y conversar un poco hacia atrás de lo que han sido las otras temporadas, viendo un poco lo que es el balance productivo. Así que la idea es que podamos conversar todo lo que se puede ahora de las distintas cosas que nos pueden haber pasado en la temporada. Así que a ver si podemos partir contando un poco cómo fue el tema desde que partió la temporada. Si bien era incierto el tema climático y todo, ver cómo fue avanzando. No sé cómo pudieron haber visto el inicio de la temporada en lo que es el huerto. Bueno, primero que todo, yo creo que para todos los productores fue una temporada bastante complicada. En el caso personal de nosotros, gracias a Dios, pudimos obtener un 40% más de producción que con respecto a la temporada anterior. Creo que fuimos bien bendecidos en ese sentido con respecto a los demás productores. Porque fue una temporada donde las inundaciones, donde la verdad una primavera complicada, afectó yo creo que no solo a nosotros sino al gran grueso de productores de la zona. Tanto de acá, de la zona donde nosotros estamos hoy día que es Molina, como Sagrada Familia, zonas tempraneras, zonas tardías, creo que a todos nos afectó por igual. Pero pudimos salir adelante en la temporada. Lo más que yo creo que a nosotros lo que más nos afectó fue que años anteriores nuestras cosechas habían sido escalonadas. Tanto nuestras variedades Cordia, Lapins, Regina y Esquina siempre las hemos hecho escalonadas. Este año tuvimos el problema que se nos vino todo encima. Tuvimos una cosecha muy corta en muy pocos días. Tuvimos que tener una logística muy bien planificada, donde el valor humano que viene siendo la mano de obra es fundamental. Y gracias a tener un muy buen equipo de trabajo, contratistas que estaban dispuestos a aumentar la cantidad del personal, pudimos sacar adelante una temporada que yo creo que ha sido complicada para todos. ¿Cómo lo vieron desde el punto de vista en cuanto a los kilos? ¿Fueron afectados en esta temporada respecto a las temporadas anteriores? Siendo que ya llevan un par de años ya productivo, al menos este huerto que es de Lapins. ¿Se vieron afectados los kilos, al menos en este cuartel? Bueno, nosotros personalmente y como te repito, gracias a Dios, no tuvimos ningún problema. Tuvimos el volumen total un 40% más que la producción de años anteriores. En este cuartel habíamos tenido una producción de 12.000 kilos el año pasado y este año sacamos 19.000 kilos por hectárea. O sea, tuvimos un alza muy importante, con lo cual nosotros estamos bien contentos porque la fruta en términos cantidad, calidad ha sido excepcional. No puedo decir que solo es parte de nosotros, sino es del grupo que está atrás de nosotros. Nosotros solamente somos la cara visible, pero atrás es una red de apoyo muy grande. Desde nuestro padre a nuestros asesores, a Avium, a las distintas empresas que nos ayudan. Y estamos contentos y esperando que esta temporada sea aún mejor que la pasada. Oye Félix, ¿tú cómo lo viste la temporada acá? Fue una temporada compleja, una temporada difícil. Tuvimos un invierno con poco frío. En un momento estuve un poco asustado porque teníamos la hora de frío muy justa. Las inundaciones también, veíamos como el resto de los productores de las zonas más calias a las zonas más tempranas estaban perjudicados. Nosotros estábamos muy verdes, todavía estábamos en crecimiento de frutos. Y veíamos como la otra zona, nos llegaban los comentarios que, chuta, hay menos fruta, está apalmando, se está cayendo. Pero gracias a Dios, la inundación acá no fueron tan duras, en este sector en particular. La lluvia primadera nos tocaron cuando estábamos muy verdes aún. Por lo tanto, el árbol se comportó bien, se defendió. Tuvimos la suerte de que el suelo también se comportó bien, acumuló temperatura cuando tenía que acumular temperatura para la absorción de los nutrientes a través de las raíces. Entonces, estuvimos una buena temporada. Y hablando en este cuartel en particular, históricamente, nosotros estábamos entre 12.000 y 9.000 kilos. Siendo un árbol, un cuartel que puede más kilos. Entonces, ¿qué pasaba acá realmente? Pasaba que no íbamos en vigor. El árbol crecía mucho, los brotes del año eran muy vigorosos, muy potentes y competía con el crecimiento del fruto. El fruto para más. Este año, a través de algunos consejos particulares, tanto en floración como en post floración, logramos que el fruto se mantuviera en el árbol, que no abortara, que no pasmara. Y eso fue el resultado del aumento. Esa fue la consecuencia. O sea, en resumen para usted, el balance de la temporada es súper positivo. Positivo, positivo. Y como te dice mi hermano, como te dice Lale, lo más difícil fue en cosecha. Cuando estábamos en la mitad de Cordia, que es la primera variedad que cosechamos, estábamos recorriendo el resto de las variedades para seguir con la planificación que históricamente hacíamos. Y nos dimos cuenta que Lápiz, Esquina, Cordia, ya estaban a la par para ser cosechadas y Regina venía a la colita. Entonces fue cuando tuvimos que realmente ya la planificación pasó segundo plano y más bien tuvimos que salir a apagar incendios. Contratar servicios, pedir más gente y todo acompañó, todo acompañó por suerte. Yo pensaría ahora después de la pueda de verano, todo lo que se hizo, porque se vienen altas temperaturas. No tenemos bajas temperaturas, el día va a ser muy largo, la hora de luz. ¿Qué va a hacer con el protocolo que haya hojas? Esa es mi duda. Que no sé si para el 15 de abril vamos a tener indicios que haya hojas pensando en el 1 de mayo no tener hojas. Sí, mira, hay que verlo. Si queréis, podemos echarle un vistazo al estado del cuartel un poco, para ver a rasgos generales cómo se puede estar comportando el árbol. Para ver qué manejo hoy en día a la fecha podríamos estar un poco haciendo. Al final de cuentas, una de las cosas que debería comentarnos, Alejandro, es el tema de cómo lo veía, el tema del río hoy en día. Se ha estado distanciándolo, siguiendo esas recomendaciones un poco, para pensar en aclimatar un poco la planta, lo que lleva a ser un poco la entrada a la dormancia y poder terminar esta temporada de la mejor forma. Sí, mira, en términos de lo que estamos haciendo, acá estamos en un huerto que es sistema de formaciones Vivaun, que es Lapins del 2016, en un Portingerto Col, en el cual ahora lo que estamos haciendo, ya aplicamos todo lo que es post cosecha, el programa fertilización foliar, hicimos una poda de verano, que su sentido fundamental era la entrada de luz, la cual se logró el objetivo. Y ahora con el tema que tú me tocas, que es del riego, lo que estamos tratando de hacer es alejar los riegos para el tema de que el árbol ya empecemos sobre el asunto de la dormancia. Así que lo que estamos tratando de hacer es alejar los riegos. Estábamos regando cada cuatro días y ahora estamos tratando de alejarnos cada siete o cada diez riegos, dependiendo del suelo, porque acá los suelos la verdad que varían uno de otro. Así que vamos viendo cuartel a cuartel y caso puntual, pero la idea es ir alejando los riegos ya para poder activar que el árbol ya se vaya a dormir para la temporada siguiente. ¿Hoy fue una temporada más o menos sana de plaga o no? Para nosotros fue una temporada muy sana de plaga. No tuvimos ningún problema grave este año, pero yo creo que se debe netamente al programa. O sea, uno no puede saltarse nada, no puede escatimar en gasto, no puede dejar una vuelta para después. La verdad que tiene que ser todo bien al callo, bien controlado y en los momentos justos, en los momentos previos también. Y la verdad, yo lo hago todo con productos que me den la seguridad de que no hay ningún problema. Ya, o sea, en cuanto a tanto de plagas no tuviste problemas, hongos, probablemente si no tuviste comentarios de la fruta o algo así, no tuvo mayor impacto y al final sigue siendo un balance un poco positivo para la temporada. Sí, fue un balance positivo. También como recalcábamos antes, no tuvimos inundaciones, entonces no tuvimos, la verdad, no tuvimos hongos, no tuvimos ningún tipo de problema. Y dentro de todo ha sido un año donde el huerto ha estado bien sano, así que en ese sentido todo correcto. Todo correcto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!